Luego, dos recuerdos de puños y poesías. No es un libro de poesía, pero hay alguno, incluida. Es un libro de mucho pensamiento. La maravilla de escribir es que usted se descubre escribiendo. Hoy hablamos de eso. Si usted escribe lo que cree que cree, se da cuenta de la diferencia entre lo que piensa que piensa y lo que sabe que sabe, que es una realidad. Quiere decir que hay que volcar, que hay que escribir para después estudiar lo expresado y decir, caramba, yo no sabía que yo sabía esto o yo no sabía que pensaba de esta manera. Escribir, comunicar, volcar. El propósito de esta academia es que cada quien tiene un tesoro interior y debe de compartirlo con los demás y además compartirlo con él mismo. La persona se descubre cuando pelea, cuando ama, cuando escribe, cuando se vuelca, mientras permanece escondido en él mismo. Se ignora. Hay que darse, descubrirse, prolongarse para servir. Y de pronto aquí, muchachada porteña, juventud, confundida por doctrinas indecentes, me obliga a la agresión de vuestros puños, a defender con puños mis derechos. Cada golpe que doy, escuchen esto, me duele más, mucho más que los golpes que recibo. Para mí, batallar contra muchachos equivale a luchar contra mis hijos. Estoy hablando de Buenos Aires, donde ofrecí una conferencia, muchas, pero en una de ellas llegaron ellos, porque Fidel siempre los organizaba para que interrumpieran mis exposiciones. Pero, ¿qué puedo hacer sino cuidarme y responder con golpes, cada golpe? El propio instinto varonil lo manda. Jamás el miedo dirigió la historia. Y ya ven que se esfuerzan y no pueden. La razón tiene brazos invencibles. Seguirán mi palabra y mi presencia pudiendo, puliendo los escudos del espíritu. Federación de Partidos del Centro Buenos Aires, Argentina, miércoles 22 de marzo de 1961. Yo ni me acordaba de estas cosas. Hombre, las llevo en el cuerpo, las llevo en los ojos, en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, ácido, muriático, en los mismos. Muchas cosas que tenemos que contar para que se sepa que no se trata solamente de palabras sino también de actividades. Santiago de Chile, 10 de enero de 1965. El ácido en el rostro no me arredra. El ataque de ustedes no me asusta tampoco las manoplas de la fusta, la bárbara pedrada de la piedra. Escuchen trepadores como hiedra del paredón bañado en sangre justa. Soldado del amor solo me gusta quien no mata ni miente, quien no medra. no sorprende que lancen en los ojos del viajero demócrata que labra el líquido tiránico que ciega. De enojos no, no me verán de enojos. Pega la libertad de mi palabra. Pegan mis puños. Mi decencia pega. Y fue de tal manera que al otro día leí en el periódico el acusado era yo cuando los atacantes mandados por Castro eran casi 100. Se suponía que mi conferencia fuera dictada en el aula magna. Al ver tantos rostros extraños y jóvenes por cierto, dije no, hay que dar esta conferencia en el estadio. Estos son enemigos. Nos movimos al estadio. Cuando anunciaron mi palabra ellos estallaron en ovación absolutamente ficticia e hipócrita. Y yo para tomar la palabra le dije esos aplausos no me engañan. Al juntarse esas manos han mentido. Pero yo tengo un reto para ustedes que me escuchen. Si son de verdad valientes con una ideología firme de libertad y de decencia tengan el valor de escuchar mis palabras. Si son cobardes la interrumpen. Cuando empecé a hablar aquellos hermanos chilenos todos serenos en calma y aquí tenemos a un Jesús de Chile que está escuchando esta historia. Pero entonces el encargado el que recluta al servicio del régimen castrista se dio cuenta de que estaban siendo convencidos por la energía de mi decir apenas comenzado o sea en el exordio mismo del discurso ya estaban transmutándose cambiando de ideología porque son jóvenes oye que viene el cubano ese maldito que es enemigo que es mala gente que es del imperialismo se reúne etc. entonces el agitador real el organizador es el que me lanza el ácido en el rostro todavía y ustedes ahora se enteran mucho de ustedes no lo saben porque no he tenido por qué estarlo con tanto pero me cayó en el ojo derecho y en parte del ojo izquierdo y si veo bien es porque Dios hace milagros tan increíbles como eso y no solamente que veo bien y que veo igual que cualquiera porque se produjo una especie de autocorrección que no perdí la vista aunque la tengo desde luego con una nube en el lado derecho que se inclina un poquito al lado izquierdo pero no me impide ver ustedes se enteran ahora familiares míos se enteran ahora porque cuando usted cuenta esto los deja en miedo en el hogar cuando sale del hogar cuando sale del hogar para otra prédica y ellos piensan lo vamos a perder este viejo ya yo era viejo no sabe lo que está haciendo y en cada lugar había que combatir Buenos Aires fue Chile fue Costa Rica fue en cada lugar y hablando de Jesús y hablando de Jesús me acuerdo de la persona que me ataca porque los periódicos estaban del lado enemigo el agresor soy yo el que aparece al otro día en el periódico porque en fin era un poquito más alto entonces que ahora etc y no por miedo pero por lo menos por ira la ira me dio fuerza y a uno de los atacantes llamado Nicolás Tapia porque pusieron el nombre en el periódico le fracturé la nariz todo el rostro de un solo piñazo pero en defensa propia palabra palabra de honor porque el miedo da valor a veces usted acorrala un gato y el gato está huyendo pero al final si no tiene donde meterse el gato se pone de pie y hace así pues sabe que tiene que hacer yo no me quiero comparar con un felino pero la historia invita a felinidades en momentos de esta peligrosidad este es un libro interesante además del de Blanquita lo que